El personaje se le ha ido incorporando diversos objetos, como mitones, abanicos, vestidos y otras prendas. De unos a unos años a esta parte, se está convirtiendo en uno de los personajes más representativos de México. Podríamos decir que todo un icono de movimiento ha sido usado como imagen en diversos festejos y es importante fiestas en la nación. Así mismo, se puede ver que el personaje en cuestión, como imagen, tiene el llamado Cerro de Muertos, un macizo montañoso que se encuentra en el estado de Aguascalientes, en México. Y también se ha convertido en el perfil representativo de la festividad del Día de Muertos, tan importante en este país. ¡Aplausos! Cuenta la leyenda que Don Julián Santana Barrera, guardia de la isla, un día destruyó el puesto asistida de una pequeña niña a la orilla del lago. Desesperado, trató de salvarla, pero sintió que solo le pago, y la niña murió, al parecer, por causas estrenocidas y extrañas. Tras el incidente, Don Julián aseguraba que el espíritu de la niña lo atormentaba, y un día encontró la pequeña muñeca, presentando a su abuña por su hijo, y su esposo es que tal vez pertenecía a la niña, por lo que decidió colgarla de un árbol para recibir honor a la pequeña fallecida. De acuerdo con la gente local, posterior al incidente, Don Julián aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a la muñeca, y para protegerse, debido a sus creencias, comenzó a colgar más y más muñecas, de todo tipo. Pero al pasar el tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus de niños. ¡Aplausos! 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 Ellas son muchas leyendas de terror, que están utilizadas para formar los ocioses para animales que no tienen explicación. México sin duda, es un país que cuenta con muchas leyendas de todo tipo, tanto para niños como para adultos. Por eso, vamos a representar una leyenda muy famosa de México, que es la Catrina. Aunque la Catrina fue criada por artistas mexicanos para ser una representación metafórica de la alta sociedad del país, que prevalecía ante la Revolución Mexicana. A estas fechas, es conocida como un símbolo oficial de la muerte, ya que en México se celebra el Día de Cuartos el 1 y el 2 de noviembre en toda la República. El mexicano tiene una relación especial con la muerte, algunas veces se representa alegre, crecida de manera elaborada, con ganas de divertirse, incluso coqueta y seductora con los portales. Otras, las encontramos en purititos huesos, listas para llevarlos cuando menos nos los queramos. En casa de Revolución, del Día de Cuartos el 1 de México, recorre las calles y plazas, llevando alegría de vivir en las ofrendas, cementerios y acontecimientos culturales que lo requieren. La relación con ella, se tiene, nació de las circunstancias vinculadas con la historia y la cultura, en las tradiciones y costumbres de cada región, se le considera un huésped descansable, en ocasiones importantes, con los muertos. Como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles de Cuartos, la muerte y la memoria de nuestros seres queridos nos da sentido y identidad, y una vez arreglas de su cultura. A la Catrina y a la Catrina, nos asociamos también con el placer de vivir ante la inmensidad de la muerte. La Catrina, con su personalidad traviesa, otorrente, simpática, coqueta, nos invita a vivir con plenitud. Cada momento y a través de las artes mayores y menores, encontramos el sentido de la vida, la don identidad. La Catrina nos recuerda que la vida es aquí, ahora y a ti. Gracias.